¿Cuál película vieron y ambos dijeron puta decepción? ¡Pum! ¡Toda la que quieras! Muchísimas. Muchísimas. No sabría... Y al revés, también. Muchísimas. No sabría decirte ahora mismo ninguna, pero hay muchas. Muchas, 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 muchas. Muchas. Mira, la de Saw 9, por ejemplo, me sorprendió un huevo. La del expediente Warren 3, pensaba que iba a ser una mierda y me sorprendió un montón. ¿Y cuál creíamos que iba a ser buena y no se fue una puta mierda? Pues Halloween 2018, por ejemplo. Es que no se me ocurre a ninguna, pero hay muchas, muchas. Os lo dije, lo que era, en el directo de Discord. Os lo chive todo. Como a la gente... ¡Qué poco me aguanto! ¡Qué poco me aguanto! ¿Has dejado tu estatus en Discord? ¡Qué gracia! Gracias, Nico. Por cierto, Nico, ya aprovecho que estás aquí antes de que te vayas. ¿Has visto el vídeo que ya he editado para mañana? Que os lo he pasado esta tarde. Míratelo, porque hay una cosa... Hay una cosa especialmente para ti. Que lo sepas. Vamos a ver. Vamos a ver los estatus de Nico. Que Nico tiene... Tiene... Nico tiene... Tiene... Encima es muy René. Nico es muy René. Bueno, a ver. Vamos a ver. Vamos a analizar un poquito. Con Nico me puedo pasar, así que... Vaya puta basura de brazo, Colora. Vaya basuraza de brazo. ¿Qué haces? Con todo tradicional y juntado con asteriscos. No. Ah, pensaba que me había dicho algo. Horrible. Tienes un brazo horrible. Me pareces horroroso. Pero bueno. Imagino que este es el que te quieres hacer un blackout. Nico me comentó... Ah, qué guay. Nico se quiere hacer un blackout. No sé si se lo hará en este brazo o no. Yo lo haría en este. Y bien grande. Blackout es... Pintarte una manga de negro. Absoluto. Absoluto. Y esto que lleva aquí Nico... Es que me encantaría que un día... Subieras a un directo conmigo a explicarlo. Porque tú de Tatus entiendes un huevo. Y expliques, por Dios, lo que se siente con esto. Los tatuajes más dolorosos que existen son estos. O sea, no hay tatuaje que duela más que la palma de la mano. Como que la planta del pie. Pero ahí no he visto. Es muy René. Nico es muy René. Mucho, mucho. Pero es una flipada hacerse eso. Vamos a ver, que tiene más, que tiene más. Este brazo ya me gusta un poquito más. Pero es que es un señor tradicional. Son esos tradicionales. La pantera, las rosas, que es todo tradicional. Los puntitos, los puntitos para juntar las zonas. Cabo la madre que te parió. Esto es Blackboard. Esto que lleva aquí es lo que lleva el René. Que esto es un estilo de tatuaje que yo sé que a Nico le gusta mucho. Que sea Blackboard. Que es absoluto negro. O sea, no utiliza otro color que el negro. Y es del negro más absoluto al blanco. Chart, que está por aquí. Yo creo que tus tatuajes también son de este estilo. Pero más definidos. Más formas. Los de Nico son como Blackboard tradicional. Son... O sea, estilo tradicional. El tradicional, para que me entendáis, para que no entiendan. Son estos tatuajes que son como líneas muy gruesas. Con poco detalle. ¿Veis? Esto es línea muy gruesa. A mí me resulta muy 2D. Me da mucha rabia porque es como muy 2D. Son líneas muy gruesas. Muy poco detallado. Muy poco detalle. Envejece muy bien. Eso es cierto. Porque al final no tiene detalles. Los detalles es lo que envejece peor. Y lleva los dos brazos bastante así. Esta, la pantera. Me ha recordado a la pantera del meme. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? ¿La Sacket Panther? Sack, 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 Sack Panther. Sacket Panther. ¿Cómo se llama la pantera esta del meme? Esta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta pantera? Sacket Panther. Este es Sacket Panther. Esto se lo vi en... Yo el tattoo sí que lo había visto. Creo que todo el mundo ha visto este tattoo. Pero hay una cultura tras este tattoo. O sea, el original es este. ¿Ok? Este es el original. Pero la gente empezó a tatuárselo. En todas partes. Empezaron a hacer memes de este tattoo. Con todo. Con todo. Mira, Portu Kill. Esto es de la chaqueta metálica. La Leia. La princesa Leia. Bart Simpson. Todo por el meme de este tattoo mal hecho. Todo por este tattoo mal hecho. Es puto maravilloso. Mira, Rack Rats. Harry Potter. Esto es de Leonidas de 300. Entiendo. No, este es el... Sí, Leonidas creo. Esto... No sé quién. ¿Ash Ketchum? No, no es Ash. Un paleto estadounidense mismo. La Pantera Rosa. Satánica Cruz. Esto es... No sé qué es. Pero... La mano esta con el saco... Es que es brutal. Mira, Asco y Miedo en Las Vegas. Es alucinante cómo se ha podido... De este meme. Mira, la peli de Pulp Fiction. Están brutales. O sea, como de ahí... Mira, este. Este es maravilloso. Este es puto genial. Este está tatuado en un tío, ¿vale? Que yo esto lo he visto tatuado. Oh, mira. El Tiger King. El Tiger King. Maravilla. Es alucinante cómo el rumbo internet... Ha podido crear... Semejante... Semejante meme... De esto. De un tatuado mal hecho, tío. Un tatuado mal hecho. Es alucinante. Si muchas veces lo oímos... Es lo de... Vivimos en la mejor época del mundo. En la que te puedas reír de estas cosas. Absoluto. La polilla. La cabra me encanta. La cabra... La cabra aquí no se aprecia, ¿eh? Pero yo esto lo he visto en cámara. Y tiene una... Una pintaza esta cabra. Brutalísimo. Más tradi. ¿Cómo te gusta el tradicional, hijo de puta? Tradicional. Este me gusta. Este me gusta. Este del pie me gusta un montón. Y tienes unos pies preciosos, Nico. Que lo sepas. Súper limpios. Mira qué pies más limpios. Sin copia estaría encantada. Sin copia odia que yo tengo los pies. Siempre con unos... Unos mejillones que le dice ella. Yo siempre tengo las uñas largas. De los pies. Sí, claro. Mándamelo, chat. Para eso está. El discos. Me encanta. Me gusta mucho tu rodilla. Me gusta mucho. Pero se nota que tienes traya detrás, ¿eh? Se nota que ya tienen algunos, como yo. Tienen muchos años o algunos. Y esto es un blackout. ¿Dónde lo lleva? Es un blackout extraño. Es un blackout raro. Un blackout de lo que os he dicho. No, está en parte de negro. Pero es extraño. Porque tiene a la vez estas ondas. Así. Está guay. Pero no sé dónde lo llevas. Esto es la mano. Pero si te hemos visto los brazos. A ver si identificamos este tatu de aquí. Pues te hemos visto... ¿Es la serpiente esta? ¿Se ha tapado esto? ¿Esto de aquí qué es? Es la mano. ¿Dónde lo lleva? Pues si llevas los dos brazos... Pero a ver... Nico. No puede ser. ¿De dónde sacas? No puede ser. ¿Tienes cuatro brazos? ¿Cómo que el antes y el después? No puede ser. A ver. Pensemos. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Esto se supone que es después. Porque antes no puede ser. ¿No? Vete el comentario. Están los míos. Ya. Aquí están los míos. Solo dice eso. Ay, hostia. Los de Aline. Qué guay. Ahora los vemos. Y tu primer tatuaje. Ahora los vemos también. Date cuenta. Aquí están los míos. Jefecito. ¿Esto es antes o después? Tiene que ser después. No puede tener un Black Auto así de grande. Siendo... Siendo antes. Tiene que ser después. Y vemos que está rodeándole el brazo. Pero vemos que aquí no tiene nada. Pero luego llegas aquí. Y tiene tatus. Y aquí también tiene tatus. ¿Dónde están? Nico. Cabrón. ¿Que nos intentas engañar o qué? Que somos gente muy despierta. Aquí tiene... Esto es la mano. Por arriba. ¿Vale? Mano por arriba. Mano por abajo. O sea, vemos que da la vuelta. Mano por abajo. Mano por arriba. ¿Sí? Esta mano no es. Esta mano no es. Porque esto no puede ser. Porque la estamos viendo por arriba. Y aquí no está. Y si esto fuera el antes. Y esto el después. Aquí habría tatus. Eso tiene sentido. Vale, vale. Hostia, que rayada me he pillado, tío. Que sí, que sí. Que rayada me he pillado. Hostia, que rayada me he pillado. O sea, esto es el mismo brazo. Esto es el mismo. No son dos brazos. Hostia, tú cómo me he rayado, colega. Digo, no puede ser. Claro, este y este es el mismo. Claro, este es el mismo. La pantera. Aquí está. Y aquí está la pantera. Ahora sí. Lleva un brazo tradicional. Y un brazo blackout. Eso sí. Ah. Que rayada me he pillado. Hostia, que rayada, tío. Hostia, que rayada me he pillado. Ah, muy guay, Nico. Esto es un blackout. Esto es lo que él quería hacerse. Me parece súper... A mí no me gustan, ¿eh? Pero me parece bonito que se lo quiera hacer. Lo que pasa es que yo creo que debería llegar a la mano. Bueno, vamos a ver. Los de Alin. Qué rayada lo del brazo, tú. Qué rayada. Alin tiene un tatuaje precioso. Por no decir que tiene un culo muy bonito. Tiene un tatuaje precioso. Lo que faltará ver, Alin, es cómo te envejece esto. Porque la rosa y la calavera no están en la foto muy definidas. Faltará ver cómo te envejece. O si te lo pueden repasar. Luego, esto se repasa. Faltará ver cómo te envejece por eso. Porque es como esta mañana. Hemos visto uno esta mañana también. Que era muy bonito. Pero que no estaba casi definido. Y faltará ver cómo te envejece. Qué digo, que quizás la foto, ¿eh? Porque el de abajo se ve mucho más oscuro. Quizás la foto. Este me cuesta pillarlo. Es Blackwater. No sé por qué os gusta este estilo, tío. A mí no me gusta nada. Este estilo tan negro. Este estilo no lo pillo yo. Os gusta mucho, ¿eh? Muchos de vosotros. Pero yo no lo pillo. A mí no me acaba de gustar. Se me hace muy negro. Mirad que me gusta el negro. Y en realidad este es este estilo también. Pero no del todo. No del todo. Pero los tuyos, Char, son negros distinto. Los tuyos son negro distinto. A mí me gusta mucho este que tiene Lin aquí también. Este, claro, este. Cthulhu. Que lleva ahí es súper chulo. Muy bien. Estos son muy guays. Son muy guays. Te quedan súper bien a Lin. Te quedan muy bien. Te quedan muy bien. Entiendo que es un kanji. Destruido. Este es tu primer tatu. Pues no me parece tan malo. No sé dónde lo llevas. ¿En la pierna? ¿Esto es la rodilla? ¿Dónde lo llevas? No está tan mal hecho. Quiero decir, no está mal hecho. Lo pasé primero. No está mal, tío. Es eso. Es un kanji. Es un kanji. Pero no sé cuál. Y es la rodilla. Esto es rodilla. Está bien. Está muy guay, Char. Está guay. Lo pasé primero. Además, si te cansadas de él, es fácil de tapar. Un mazacote negro aquí. A correr. Cerca de la axila. Ah, es el codo. O sea, esto es el codo. O sea, lo tienes... Si esto es el codo... Por aquí. Pero aquí tú llevas el otro. Tú aquí llevas el... El grande. Claro, pero aquí no lo tenías hecho, obviamente. No sé qué es un parávata. Del otro lado. Ah, vale. Es que nunca te veo el otro brazo. Que primero me lo ocultas. Y me enseñas el brazo bonito. Mala gente. Bueno. ¿Qué llevamos de directo? Dos horitas. No, poquito. No sé lo que le queda a la síncope de estudio. Para ponerme a hacer una cosa u otra. Estaba diciendo que no sé qué te queda a ti. Para poderme hacer una cosa u otra. Ah, perfecto. Pues tengo media hora. Vale. Para calcular qué hago. ¿Media hora? Pues tengo para un vídeo. Venga. Vale. Vale. Guay. Guay. ¿Qué significa el parávata ahí? Bueno. ¿Qué os apetece? Hemos hecho un buen puesto. Hemos visto la relación al trailer de Scream. Hemos hablado de Tatus. Y era un directo improvisado. Yo os digo. Oye, es un directo que no tenía pensado en nada de nada. Y encima tengo que hablar así de susurros. Hemos visto lo de Jordi Wild. Está completo, ¿eh? ¿Queréis que sigamos viendo Tatus? ¿Queréis que veamos algún vídeo de Tatus? Uh. Coño. ¿Y te lo hiciste con alguien? A ver. Horror. Vamos a buscar. Horror. Tatus. A ver qué sale. No sé si Horror Tatus. ¿Creen que quiero referirme a... ¿A Tatus Horribles? A ver. Vamos a ver. Creepiest Tatus Ink Master. O este. World's Most Amazing Realistic Tattoo 3D. Horror Tatus. Horror Tatus. Slip. Horror Tatus Astrid. Artist Sandry Rifard. ¿Ok? ¿Me ha quedado claro? Me encanta el título. Vamos a ver. Estos Tatus también os digo que no son así. O sea, esto es mentira. O sea, sí y no. Hay una cuenta de Instagram que creo que ya os la enseñé. Que os recomiendo. Si os molan los Tatus. No es Kade. Que por defecto se me abre la del Kade. Oye. No. ¿Qué es esto? Se llamaba... Se llamaba... Se llamaba... Se llamaba... Se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? Algo con T. ¿Trash? No. ¿Por qué me busca tan lento? A ver, voy a poner Tatu. ¿Cómo se llamaba? Aquí, aquí, aquí. Tatu. Este es. Esta es. Tatu. Truth. Fairy. ¿Vale? Esta página es brutal. Porque os enseña realmente cómo se ven. Estos Tatuos hiperrealistas. ¿Veis? O sea. Esto es así. No es así. O sea, gente. Depende la cara. La foto. A lo que no quede. Que no son malos, eh. Mira. Claro. Aquí es que los tatuadores también meten... Una de... De Photoshop. Que flipas. Para esto. Para que se vean así. Super negro. Lo brillante. Bonito. Esto no es así. Ni de lejos. Esto es más como este. De abajo. Hay un montón. Mira. Estos son los más... Los más... Los que vamos a ver ahora. Es este. Esta es la cosa. Que no se ven así. Se ven así. Si la... Si no tienes la... La luz puesta de determinada manera. Etc. Entonces estos... Pensarlos. Es que se van a hacer así. ¿Vale? Que están muy bien hechos. Pero esta es la realidad. Tras este tatu. Tanto es de cuerpo completo. Si están en YouTube no debería haber problemas. A ver. Body Suite Horror. Vamos a buscar. Pero Body Suite Horror. Body Suite of Horror. Prisons. Tatuajes de terror. Become in Serious Short. Teddy Hall Body. Palm Tattoos. Es que son documentales prácticamente. Este es increíble. Este tío. Es increíble. Es el vídeo. Completo de cómo se lo tatúa. Brutal Black. Hay un documental de los Brutal Black. Y además de con tu like y suscripción. Te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más. Ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon. Con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás. Además de acceder a nuestro Telegram privado. Donde la congregación podrida te dará una bienvenida. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares. Ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos. ¡Suscríbete al canal!